Y me pego a Lucas Albertengo, bueno, arranco por caí porque Tarragona describía la jugada, la de la mano, donde el patronato pedía penal. Sí, tal cual, me pegan la mano, pero eso no es penal, porque tengo la mano pegada al cuerpo casi, y ni siquiera la pelota iba para el arco. Estoy afuera de la jugada, cabecea torcido y me pega acá, no tengo reacción, me cabecea dos metros, así que me parece que estuvo perfecto, es una locura cobrar esos penales, porque ni siquiera tengo intención aparte. Bueno, y otra vez te tocó marcar, con un trabajo difícil, con Salinas, peleando arriba cada pelota, pero para el delantero imagino que marcar siempre termina siendo determinante. Sí, seguro, seguro, lindo que bueno, en este caso Rodri y yo, que somos los delanteros, pudimos convertir, también el gato que venía una inactividad, también pudo hacerlo, y sí, es importante, ayuda en la confianza, pero bueno, los fundamentales, los resultados del equipo, hasta el momento se venían dando bien, así que, bueno, después el gol no nos desespera mucho, porque tratamos de ser lo mejor para el equipo. ¿Por qué lo ganaron? No, creo que fuimos inteligentes, abrimos el primer tiempo del partido, un lindo gol de Rodri, supimos mantenerlo bien el primer tiempo, después el segundo, sufrimos un poquito más, tuvieron algunas situaciones, ellos que Alan estuvo bien, y después, bueno, nosotros llegamos y lo metimos y sacamos una buena diferencia. La última, les tocó arrancar la temporada con una mochila complicada, que van a tener que convivir con ella todo el año, ahora, ¿se pueden animar a soñar a pelear el título? Bueno, creo que tenemos buen equipo, podemos pelear, obviamente también todavía no salimos ahí de la zona del fondo, porque ganando estos partidos contra rivales clave ayudan y nos despegamos un poquito, y bueno, estamos a tres puntos, un partido menos, así que, bueno, sin duda que la ilusión la tenemos. Lucas, gracias y felicitaciones. De nada, muchas gracias. Ahí está Valvertengo. ¡Gracias!